Yo sé que tú caes Por eso prefieres pincharme en vez de decirme bye Lleva a tu casa quien tú quieras, miéntela a tu corazón Yo sigo siendo el favo de tu mai Y aunque llegue otro Yo sé que no fuimos na' pero por poco Enchula uno del otro bien loco Obligao tú no has borrado ni la foto Y aunque llegue otro Yo sé que no fuimos na' pero por poco Enchula uno del otro bien loco Obligao tú no has borrado ni la foto Tú no has borrado la foto con mis cadenas encima Subí a su condominio también le di a la vecina Se puso mal al yo darle de su propia medicina En el día de tu boda yo guío la limosina Pa' mirarte por el retrovisor Tú eres mi yaste quien este, tú sabes cómo soy No he encontrado otro igual desde que me conoció Está cogiendo sol en un traje baño tornasol Si tú supieras bebé que yo no me enchulo Ya de ninguna Pero contigo casi caigo y es una de una Tienes video en los buggy corriendo en la tuna Pa' ir a comerte uno madruga guiando en la bruma Y yo pienso diariamente en ese burro inmenso Y la perdí por menso Ahora tiene mucho más confianza que al comienzo Pa' volverla convenzo Y aunque llegue otro Yo sé que no fuimos na' pero por poco Enchulado uno del otro bien loco Obligado tú no borrado ni la foto Y aunque llegue otro Yo sé que no fuimos na' pero por poco Enchulado uno del otro bien loco Obligado tú no borrado ni la foto Baby no paro de imaginarte Y yo apuesto que tú a mí tampoco Sigo tratando de enfocarme Pero me pillan una foto Y siempre choco con las ganas de tenerte De nuevo verte Un par de feelings pa' setearle el ambiente Si te conecto tú me sigue en la corriente Déjalo el pelo y me pide que no la suelte Los dos bien bellas con las cosas que hacemos Ya no son de amigos Lo meto y lo saco Pa' que te enchule y te quedes conmigo Los dos bien bellas con las cosas que hacemos Ya no son de amigos Lo meto y lo saco Pa' que te enchule y te quedes conmigo Y aunque llegue otro Yo sé que no fuimos na' pero por poco Enchulado uno del otro bien loco Obligado tú no has borrado ni la foto Y aunque llegue otro Yo sé que no fuimos na' pero por poco Enchulado uno del otro bien loco Obligado tú no has borrado ni la foto Enchulado uno del otro bien loco Y aunque llegue otro bien loco Y aunque llegue otro bien loco Y aunque llegue otro bien loco 음 Gracias.